Morena le abre las puertas a Yulma Rocha después de que la Irapuatense anunciara su renuncia a 27 años de militancia priista, así lo reveló Jesús Ramírez Garibay, secretario general de los morenos en el estado de Guanajuato. Yulma Rocha tiene las puertas abiertas en Morena y ya es una decisión de ella decidirlo, personas como ella son bienvenidas, creo que se tardó en haber sido del PRI después de que había sido tratada no de la mejor manera y creo que el perfil de Yulma ya no daba para que estuviera en ese PRI rancio, nauseabundo, creo que Yulma es un perfil destacado, es una política que ya le quedaba chico ese partido a ella y es bienvenida en Morena, si ella decide unirse a la causa. Entonces el perfil de Yulma se encaja en Morena. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Y Morena qué le ofrecería a Yulma para enamorarla y convencerla? No, habría que ver qué es lo que ella quiere, ¿no? Es cosa de platicarlo. O sea que Morena le abre las puertas a Yulma. Sí, Morena le abre las puertas a Yulma y bueno, ya será una decisión de ella, ella tiene que razonar su decisión y bueno, pues ella es la que decide, pero ella sabe que las puertas de Morena están abiertas y bueno, ya toma la decisión, platicamos con gusto cuáles son las aspiraciones de ella y por supuesto, Morena es un partido abierto.